¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es el momento final de la campaña. Mañana viernes a las 8 horas será el momento en que empiece la veda y ya no se podrá hablar más en términos de proselitismo, en términos de ideas políticas. Es el tiempo de reflexión hasta el domingo a las 8 de la mañana cuando debamos ir a cumplir con el compromiso y obligatorio cívico de votar. Tenemos un programa con muchísimo material. Por ejemplo, hoy fue finalmente el acto de cierre de Alberto Fernández en Córdoba. Habló de una institución de la ciudad y habló de un dirigente de la ciudad. ¿De qué se trata? Lo vamos a ver en el segundo bloque. Estuvo también la campaña nacional que impulsó el gobierno nacional, de la mano, obviamente, de Mauricio Macri. También lo vamos a tener en el segundo bloque. Y en este primer bloque vamos a tener algo que ya vamos a empezar a compartir cuando lo presentemos a Gaby. Declaraciones de Schiaretti, que más allá de lo político partidario, habló de problemas que venimos sufriendo los cordobeses de esta región desde hace tiempo, entre otros, la ruta 158 y la siempre potergada obra de la circunvalación de Villa María. Pero antes de meternos y presentarlos a Gaby, quiero decirles una información que nos acaban de pasar. Ha fallecido en la jornada de hoy Nora Bisuti a la edad de 62 años. Por ahí, para quien no la ubicaba, Nora Bisuti fue una dirigente radical muy reconocida en Villanueva, ocupó por dos veces banca en el Consejo de Liberante, fue presidenta de la Unión Cívica Radical en Villanueva, una persona muy querida. Bueno, tenía un comercio, el supermercado Bisuti allí en la esquina de la plaza, tradicionalmente conocido. Muy querida persona, le dejó de existir. Y vaya nuestra condolencia, nuestro saludo a toda la familia, a todos sus amigos, a sus correligionarios y, por qué no, de alguna forma, dedicarle esta edición de Pensamiento Crítico. Ahora sí, vamos a meternos mucho en material. Gaby Ventura, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para vos, para quienes nos acompañan en una nueva emisión de Pensamiento Crítico. La última antes de la veda electoral, la penúltima antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo. Bien lo adelantaba Leo en la editorial de Arranque, el gobernador Schiaretti, que sigue militando su boleta corta de diputados nacionales, de precandidatos a diputados nacionales, estuvo recorriendo el interior provincial y entre las cuestiones políticas delizó novedades y, al menos, algunos pedidos que tienen que ver con la 158 y la circunvalación en nuestra ciudad de Villa María. ¿Qué dijo Schiaretti al respecto? Lo compartimos. Para que podamos ir haciendo la obra, para que podamos ir aplicando a los planes sociales, precisamos que en el Congreso de la Nación, allí donde se va, en definitiva, a definir el rumbo que va a tener Argentina y las acciones que previsan para alcanzar el proceso de Argentina, vayamos con diputados que respondan a Córdoba. Y no hay ningún partido político nacional que no van a hacer manos de eso, sino que van a ir a defender los recursos de Córdoba, como es la lista nuestra que encabeza Carlos Gutiérrez, secundado también por el intendente de Brinkman, que es un hijo de este departamento, y que tengan certeza que nos va a defender los recursos que son nuestros, y va a plantear también un país más federal, más solidario, como Correo. ¿Los diputados van a hacer una defensa de la 158, de la ruta 158, que tanto estamos esperando? Estamos esperando, aquí, en la parte de lo que es San Justo, lo que es San Martín, lo que es la zona de Generaldez, en Juárez Selma, lo que es Río Cuarto, nosotros precisamos que se haga autovía la 158. Lo vienen prometiendo los diversos gobiernos nacionales desde hace ya más de 10 años. Fíjense que hay una parte, que es la parte que está más deteriorada, que es la de San Francisco, la Barilla, que precisamos que se actúe urgentemente. Y la parte de lo que es la circulación de Villa María, que ahí demora, además de ser un riesgo para el habitante de Villa María, está licitada hace tiempo, está licitada hace como 6 años y nunca la nación la empezó. Nuestro diputado va a venir a plantear la 158, van a plantear la ruta 7 también, que tiene muchas dificultades, la ruta nacional, van a plantear con unidente que se termine la autopista San Francisco-Córdoba. Obras viales que forman parte de la agenda política desde hace mucho tiempo. Han pasado los gobiernos, han cambiado los colores, han cambiado los presidentes, han cambiado los gobernadores, pero el pedido de Córdoba es siempre con estas obras que siguen esperando, que se han licitado en varias oportunidades, la 158, también se nombraba la ruta 7 nacional que atraviesa nuestra provincia, la circunvalación en Villa María. Bueno, en realidad es que puso Schiaretti también hoy en el centro de la escena en las últimas apariciones públicas antes de las elecciones del domingo, Leo. Pero hablando de elecciones del domingo, tenemos más novedades. Sí, señor, así es. Ya lo explicábamos ayer. Juntos por el cambio en Córdoba, usted va a entrar al cuarto oscuro y va a tener la lista completa, como se le dice, que va a estar el tramo presidencial con Macri Pichetto y pegada a la lista de diputados que encabeza Mario Negri. Pero hay también dos listas más que se vienen reclamando, se vienen quejando. Una que encabeza Miguel Nicolás y la otra que encabeza Javier Fabre, que es un joven radical, viene del sector de línea federal, del angelosismo, que han decidido presentar listas de candidatos a diputados y van a competir con la de Mario Negri. Fabre estuvo aquí en UNITV, ofreció una nota, un mano a mano, que lo hicimos aquí en nuestros estudios y es lo que queremos compartir a continuación. Y esta lista nace como un grito un poco de rebeldía. Nosotros, lo que pasó el 12 de mayo en toda la provincia nos marcó, porque fue un papelón. El único espacio no peruanista que existía, que juntos por el cambio, se dividió. Hubo peleas, hubo declaraciones cruzadas, encontradas, y le regalamos la posibilidad al gobierno de la provincia de Córdoba que haga una elección histórica. Y nosotros un papelón. Hasta ahí, creo que ya merecía un gran debate interno del radicalismo y el espacio de Cambiemos. No se hizo y vimos que a los pocos días, 30 días, 60 días, aquellos que se habían denostado, que habían hablado muy mal, se juntaron en una foto, se repartieron los cargos de diputados nacionales, tal vez por alguna orden de alguna oficina de Buenos Aires, y toda la militancia, la dirigencia del interior, los jóvenes, las mujeres, no se nos dio ninguna respuesta, ninguna explicación del papelón que se había hecho. Ante eso dijimos, tenemos dos posibilidades. O nos quedamos en casa lamentando, o en las redes sociales, o en el comité, o hacemos algo y decidimos hacerlo porque creemos que hay procesos políticos que están agotados. Hace 20 años ininterrumpidos que pierden elecciones. Cuando alguna vez se gana alguna es porque aparece el presidente Macri, acá en Córdoba gana el presidente Macri. Hola, María. Exactamente. Entonces van colgados de ese saco y les permite hacer una buena elección. Pero cada vez que han tenido que enfrentar mano a mano al peronismo, han sido derrotados. Y van intercambiando los lugares. Primero son candidatos gobernadores, después diputados, algunos candidatos intendentes, después diputados, de una embajada bajan. Como si todos pudieran hacer todo y no permiten la renovación. Y en cualquier organización política que no hay renovación, no hay futuro. Hay dos cuestiones. La primera es que nosotros entendemos la política desde otro lado. Yo prefiero toda la vida estar hoy aquí en Villa María visitando a mis amigos, a los vecinos, a organizaciones sociales y estar en el comité, que estar choluleando para ver si consigo una foto con algún funcionario nacional. Eso es política del marketing, es política de los programas de espectáculo de Buenos Aires, que vamos hacia eso. Nosotros queremos hacer política en el territorio y venir a discutir propuestas. Por un lado eso. Y por el otro, la diferencia entre la lista oficial y la nuestra es muy grande. Demasiadas ventajas tienen. Hace 30 años que el partido les ha dado muchísimo, los ha puesto en lugares de privilegio y de responsabilidad. Son ellos los que deberían decir, paren un poco, vamos a hacer más pareja la cosa, porque en definitiva es el futuro del partido. Y no nos entran los recursos. Y nos piden cosas que a ellos no les piden. Nosotros llegamos con los avales y algunas otras listas tuvieron que pedir prórroga. Tienen demasiadas ventajas. Nos hubiese encantado encontrarlos debatiendo en un canal de televisión, en una plaza, en un barrio, en alguna localidad, localidades que están olvidadas. Nosotros aprendimos eso de la política. El cara a cara, el hablar con la gente, el visitar, el sentir las necesidades y los sufrimientos y los dolores como propios y las esperanzas. Ellos me parecen estar más preocupados por la fotito de hoy. Es muchísimo el material que tenemos. Se están cerrando las campañas, hay campañas por las redes. Bueno, todo lo que tiene que ver con estos últimos tramos, estos últimos minutos, hasta mañana a las 8 horas que comienza la veda. La pausa, ya compartimos más material aquí en Pensamiento Crítico. Segundo bloque en Pensamiento Crítico. Nos corre el material y nos corre el tiempo. Y la veda. Sí, y la veda. No, porque te corre el material en un programa es por demás auspicioso. Bueno, pasó lo que tanto se venía promocionando, Gaby, que es el acto de Alberto Fernández en Córdoba. Alberto Fernández, el frente de todos con su precandidato a la presidencia, cerró en nuestra provincia, en la capital provincial. Estuvieron, entre otros, los principales candidatos a diputados de esta fórmula, pero también hubo varias referencias del precandidato a la presidencia. Recordemos que Cristina Fernández, quien acompañó ayer a Alberto en Rosario, hoy estuvo cerrando la campaña en Provincia de Buenos Aires, acompañando a Magario y a Axel Kicillof, la fórmula de gobernador Ibicena, esa provincia de este frente. Pero, ¿qué pasó en Córdoba, Leo, con Alberto Fernández? Tenemos un compacto para compartir, para escuchar alguna de lo que ha dejado, algunos fragmentos de esta presencia en Córdoba. Vos decías algo, en realidad el título para nosotros es lo de Cristina Fernández en Buenos Aires, tiene que ver con la estrategia que ha hecho en frente de no que no venga a la provincia de Córdoba, como a otras provincias, claro. Y por eso la presencia de Alberto Fernández, que hasta ahora, y según los números, más allá que están prohibidas las encuestas, no vamos a dar números, pero sería una estrategia en principio acertada, según lo que dicen desde el frente de todos. Pero más allá de eso, lo importante y lo que vamos a escuchar ahora es lo que decía un fragmento, lo que decía Alberto Fernández en el acto hoy en el Orfeo, en donde hace alusión a una institución y a un dirigente de Villa María. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Vamos. Yo no sé qué fue lo que pasó, no sé cómo fue que ocurrió, pero de repente algunos dudan de la utilidad de la universidad pública y algunos dicen, algunos dicen, qué sentido tiene que abramos universidades si en verdad, alguien se ha animado a decir, si en verdad los pobres no llegan a la universidad. Eso es, eso es, eso es el resultado, eso es el resultado de que ninguno de ellos, quienes así hablan, nunca entraron a una de esas universidades. Yo voy a esas universidades, yo entro en esas universidades, yo hablo con los rectores, con los decanos, con los docentes y con los alumnos. Y cuando uno entra en esas universidades, cuando uno entra en esas universidades, lo que ve, aún hoy, lo vi en Villa María el otro día cuando estuve con Martín Gelo. Lo veo siempre en la Universidad Nacional de Córdoba, enorme universidad. Lo que uno ve, lo veo también cuando voy a Catamarca, a La Rioja, o cuando voy a la Universidad de La Matanza. ¿Qué pasa en esas universidades? El 90% de los chicos que estudian son primera generación de universitarios de familias que trabajan. ¿Y qué hacen esas universidades? Acercan la universidad a la gente, acercan la universidad al pueblo, porque esos chicos muchas veces no tienen la posibilidad de soportar el gasto que supone dejar su lugar de vida y trasladarse a Buenos Aires, a La Plata o a la misma Córdoba, porque supone no solamente un enorme gasto de transporte, sino también vivir, alquilar un departamento, tener una habitación, tener que soportar el gasto de su alimentación y de su vida fuera de su hogar. No saben lo importante, lo importante, que es que esas universidades se abran. Pero me dicen que hay que ordenar el gasto y que estos gastos de la educación por momentos se vuelven inmanejables. No entienden nada, nadie está gastando, estamos invirtiendo en el futuro de la Argentina, estamos invirtiendo porque el conocimiento es lo que nos hace ricos, en eso estamos invirtiendo. Bien, ahí estaba, hablando de las universidades, entre ellas puso como ejemplo la Universidad de Villa María y ahí aprovechó para nombrarlo a Martín Gil. No es poco que en un acto de cierre, en una provincia, recuerden a un dirigente, pero fundamentalmente a un intendente, digo, y no así, bueno, no hay registro de otros nombres que se han dado, con lo cual uno entiende que esa definición de Gil apenas ganaba la elección en pos de Alberto Fernández, bueno, le está dando sus réditos, habrá que ver luego cómo se desenlaza en función de resultados y demás, claro está. Bueno, pero no solo el Frente de Todos está cerrando su campaña electoral, lo hacen todas las fuerzas políticas, y hoy particularmente, además del acto que se llevó adelante en un salón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también el gobierno tenía programado para hoy una publicación masiva en redes sociales, había instado a sus militantes a publicar con un hashtag, yo te voto, ese hashtag, en las redes sociales, la publicación y la foto del propio Mauricio Macri. Una sola postilla para volver a lo que decías, Gaby, ¿sabés lo que pasó en el acto ese entre Macri y Vidal? ¿Qué pasó? Macri se emocionó y se largó a llorar cuando la nombró a Vidal. En serio, se emocionó, la grimeó, no le estoy haciendo broma. No, no, yo estaba en el notice. Sí, ya sé, por eso te dije, te lo traje a colación, pero es una de las postillas y a los que te están dando vueltas seguramente lo vamos a ver hasta el cansancio, hasta mañana a las 8 de la mañana, pero bueno, es simplemente. Lo que sí es cierto, lo que vos dijiste, se había promocionado, y lo vemos cuando Marcos quiera, esto, la campaña de Yo te voto, era como un efecto final de subir a las 19 horas de hoy jueves en las redes, es esto, ahí está Ramón Mestre. Exactamente, con algún otro hashtag, Ramón Mestre, un dato no menor, con algunos otros hashtags que se están usando en la campaña, es el Yo Voto MM, que es el Yo Voto Mauricio Macri, el Juntos Somos Imparables, y hay un hashtag muy particular, Leo, que recién estaba chequeando, se lanzó a eso de las 10 de la mañana. Ahí está Negri. Hoy es Negri, otra la corduera. Y bueno, todos los dirigentes que apoyan lo han puesto. Hay un hashtag muy particular, hoy es el Día Internacional del Gato, y desde algunos sectores cercanos al gobierno, incluso de militantes reconocidos del gobierno, digo actores, personas muy cercanas al pro, han utilizado el hashtag Yo te banco gato o Yo te voto gato, junto con este hashtag, haciendo un poco a locución a los chistes o a las locuciones que se hacen desde el otro lado. Entonces yo veía, yo estaba revisando en Twitter, ve publicaciones de algunos actores que tienen la foto de Mauricio Macri, el hashtag Yo te voto y Yo te banco gato o Yo te voto gato, haciendo una clara referencia. ¿Estás en Twitter? Estoy en Twitter, sí. ¿No está también un Yo te voto FF? Yo te voto FF, exactamente, entre las tendencias, en lo que tiene que ver a esta hora. 21 a 22, Yo te voto MM, Yo voto al gato, es otra de las tendencias. Bueno, por ejemplo, Yo voto FF, como bien lo decíamos, o lo de Yo también te voto, haciendo referencia a Mauricio Macri. Bueno, y ya que estamos en tendencia en Twitter, vamos a hacer Yo te veo doldo. ¿Les parece? Bueno, vamos con eso. A ver, dígalo a ustedes. Bueno, vamos a ver a otro de los candidatos de la boleta corta, porque hay varias boletas cortas, si bien la más promocionada en la provincia de Córdoba es la del Frente Oficialista en la provincia, digo, el de Hacemos por Córdoba. ¿Qué ocurre con el espacio que tiene como principal referente Aurelio García Lorrio? Este encuentro vecinal que tiene candidatos a diputados, que ha estado incluso de visita a nuestro programa, pero Dolt, un villanovense, forma parte de la lista, estuvo dialogando con nosotros y lo compartimos antes de las elecciones del domingo. Bueno, vamos con una boleta corta, boleta de diputados nacionales, encabezado por Rodrigo Agrelo, que es un abogado reconocido de Córdoba y presidente del portal de Belén. Y bueno, siempre con las propuestas que tradicionalmente hemos llevado con encuentro vecinal, que es propuesta que tiene que ver con una posición a favor de la vida, fuertemente a favor de la vida, también una propuesta fuertemente en contra del narcotráfico y de las drogadicciones, la lucha contra las drogadicciones, y también en este caso propuestas de tipo de ordenamiento, control de gestión económica, y basada o con mucho énfasis también en el tema impositivo que realmente nuestro país nos está matando con los impuestos últimamente. Por supuesto que es mucha pulmón, pero así todo, digamos, trabajando, como dijiste, en equipo, con Rodrigo Agrelo, Aurelio García Lorrio recorriendo, digamos, la provincia, hace 15 días lo tuvimos aquí, y bueno, y hoy seguramente te habrás enterado de que el partido nuevamente devolvió casi un millón y medio de pesos de los fondos que había para las boletas, con lo cual también de esa manera nosotros estamos mostrando que hacer una campaña, digamos, austera y con los fondos suficientes es posible, y el resto devolverlo como corresponde, ¿no? Por supuesto la idea siempre es utilizar los fondos que nos da el Estado para esto de la manera mejor posible y con mayor eficiencia y respeto por el bolsillo del ciudadano, ¿no? Entonces lo que nosotros no utilizamos se devuelve como corresponde. La primera meta es pasar la barrada del 1,5%, estamos muy confiados que así va a ser, por supuesto que, digamos, aprovecho también este medio para, digamos, impulsar o hablarle a toda la gente que en cierta manera es provida, que está a favor de la vida, de las dos vidas, ¿no? Y que es parte de esa ola celeste inmensa que ha atravesado el país de norte a sur, de este a oeste, a que, bueno, nos acompañe en esto porque nosotros creemos que la fuerza de las ideas hay que, en una democracia se tiene que plasmar en el Congreso, en votos que lleven una idea al Congreso. Si no conseguimos que esas ideas vayan al Congreso, podemos hacer muchas marchas, pero se va a ir diluyendo con el tiempo, ¿no? Bueno, ahí estamos. Otro de los candidatos que pasó por pensamiento crítico, candidato... Un millón doscientos mil pesos devolvió el encuentro vecinal Córdoba. Sí, de las elecciones provinciales, ¿no? Para que se entienda, para que por ahí quede fuera el contexto, pero bien lo decía el candidato a diputado, el noveno candidato en la lista del encuentro vecinal Córdoba. Es plata que le sobró de lo que le da la justicia, en este caso provincial, electoral, para las elecciones provinciales. Sobró ese dinero, ese dinero lo devolvieron a la justicia y, bueno, se estuvo conociendo en estos días la información. Vamos a irnos a la pausa, Leo, pero les pedimos a la gente que nos ha acompañado, nos acompaña todas las noches, que se quede, porque en el último bloque, previo a la veda, vamos a repasar una gran cantidad de voces políticas que han pasado por este pensamiento crítico. Le leo el título, le leo el título. Un mano a mano plural con las voces de las PASO. Algunas exclusivas que han pasado aquí por pensamiento crítico, pero bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Pausa y volvemos. Último bloque en pensamiento crítico, último bloque, Gaby, yo le doy el pie, usted lo presenta porque estamos muy jugados con el tiempo, en donde quisimos reflejar, por un lado, la pluralidad que se ha buscado y que siempre se busca en cada elección, en cada contenido de este programa, y por otro lado, que hemos logrado que los principales precandidatos de esta elección no solo pasaran por Villa María, sino que también tuvieran un mano a mano con pensamiento crítico. Y eso vamos a compartir con un gran trabajo de la producción previa, de los mano a mano que hizo el equipo periodístico de este programa y de la edición que logra compendiar en pocos minutos lo que han dejado los mano a mano frente a las PASO en estos pensamientos críticos. Cuanto antes le digamos al mundo, entendimos que la Argentina que soñamos está en el futuro, no está en el pasado. Antes lo vamos a lograr. Y si la mayoría, queridos cordobeses, si la mayoría de los argentinos decidimos que no vuelva a pasar, no va a volver a pasar. Por eso les quiero pedir, queridos cordobeses, este domingo 11 de agosto necesito que nos acompañen con su voto para que sigamos adelante, para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables, imparables. Ha habido una disociación fuerte entre Córdoba y nosotros y a mí me parece que eso no es posible que siga. Córdoba es una provincia demasiado importante como para no sumarla a un proyecto general. Fue lo que le transmití a Schiaretti la vez pasada y es lo mismo que le digo a los cordobeses. Yo la verdad quiero empezar a construir otra historia, tomar la experiencia del pasado, corregir lo que se haya hecho mal y cambiar también las mentiras del presente, porque las mentiras del presente no nos están conociendo a ningún lado. Así que ese es el esfuerzo que quiero hacer, eso quiero hacerlo con los cordobeses y mi deseo de que podamos trabajar todos juntos, que creo que es lo realmente importante. Está claro que los medios de comunicación han jugado muy fuertemente en favor de la polarización. Hay casos de radios locales en este caso. Creo que se equivocan. Creo que se equivocan porque para el país es muy riesgoso una elección que termine con algún puntito para un lado o para el otro, pero de dos sectores que están muy enfrentados entre sí, cómo se le da después gobernabilidad al país. Por eso el papel importante que tiene el consenso federal, que a pesar de todas sus dificultades y demás, ha resistido todos los embates, está presente, está presente con proyectos, con programas muy claros, y con la idea de que hay que articular algo más hacia el centro que permita ser gobernable de Argentina. El trono, lo que es sagrado es el individuo. Por lo tanto la cantidad de impuestos que nosotros queremos con la gente es la mínima, indispensable para mantener 4 o 5 servicios públicos esenciales como seguridad, defensa, diplomacia y justicia. Algo de educación básica y salud básica. Y algo de un componente distributivo en la seguridad social. No puede ser que el pobre productor, trabajador de la provincia de Córdoba esté financiando al rico de la provincia de Formosa donde no se recauda un solo peso de recaudación. Y eso pasa con este sistema de coparticipación. Si queremos subsidiar, no subsidiemos más regiones, subsidiemos a la familia pobre o al pobre. Y en ese sentido nosotros planteamos desconocer el acuerdo con el FMI, reincorporar a todos los despedidos bajo el gobierno del macrismo. Un aumento salarial de acuerdo a la canasta de comestible y que junto con eso sea actualizada de acuerdo a la inflación. Que ese aumento general de salario también llegue a las jubilaciones y que necesitamos restituir un fuerte impuesto a las grandes fortunas para de ahí generar un presupuesto que pueda permitir un gran plan de obras públicas para generar empleo genuino. ¿Cuánto cobra aproximadamente? Y más o menos 140 mil pesos, el caso de Ezequiel Pérez Sini. Tenemos tres legisladores, Eduardo Salas, Laura Vilches y Ezequiel Pérez Sini. Y donamos la dieta, que esto también diferencia no solamente la forma de hacer política. ¿Eso pasa en los hechos? Esto pasa. Macri ha puesto un presupuesto de 11 pesos por mujer y por año. Esto para que se sepa. Y el gobierno de Córdoba con el polo integral de la mujer con el cual hace campaña tiene a las trabajadoras precarizadas con 18 mil, 20 mil pesos en el bolsillo. No hay forma de que sin presupuesto podamos tener de verdad ni una menos. El Estado tiene que ser completamente independiente de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de iglesia. Hoy el Estado Nacional y Provincial banca la curia, banca a otras también religiones, ni que hablar de la educación privada. El director tiene un asado. No, no he invitado. ¿A usted lo invitaron? Pero no es época para comer asado, no cualquiera. No, la verdad. Nosotros con nuestros amigos nos juntamos a comer tallarín en ese fideo. Nosotros compartimos un plato de fideo. Sí, ah, ¿se acuerda que le comí un plato de fideo? No. Bueno, no, no tenemos más tiempo. Nos vamos. ¿Mañana qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer mañana? Mañana vamos a tener educación cívica, como nos gusta a nosotros, de cara a las elecciones. Vamos a estar contándote en pensamiento crítico a las 21 todo lo que tenés que saber antes de votar. ¿Cómo se tiene que cortar una boleta? ¿Cuándo el voto es válido? ¿Cuándo es nulo? ¿Dónde se vota? Te vamos a contar algunos números que tienen que ver con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y algunas otras cuestiones. Mañana, ¿a qué hora, Leo, nos encontramos para pensar las juntas? ¿Usted va a hacer todo eso mañana? Todo eso. Bien. Mañana a las 21 horas nos volvemos a encontrar. ¿Para qué? Para seguir pensándolas juntas. Hasta mañana. ¡Gracias!